Bueno, hola a todos, bienvenido al curso de Dinámica Clásica, hoy vamos a continuar con la materia sobre pequeñas oscilaciones y la clase de hoy vamos a ver, vamos a continuar la parte sobre las matrices que aparecían, las matrices M y V, que son básicamente las matrices asociadas a la parte cinética del aranjiano y al potencial, al potencial expandido que nace del asunto de las pequeñas oscilaciones. Entonces, muy bien, voy a bajar eso acá arriba y no puedo pintar, ya, entonces, en lo que habíamos quedado, ahí se conecta Ignacio, ahí, ahí quedó, ya, entonces, entonces, lo que venía, lo que estaba comentando, hoy día vamos a continuar un poco la materia para introducir lo que son, ya sea, resolver el problema de autovalores, porque se acuerda que habíamos nombrado solamente que estaba el problema de autovalores, vamos a introducir lo que se llama la matriz modal, que es básicamente una matriz construida con los autovectores del problema de autovalores, y lo que son las coordenadas normales, que son las mejores coordenadas que se utilizan para describir las pequeñas oscilaciones, en el sentido de que para la gente que ha hecho el curso de partículas, cuando uno se va a la base de centro de autoestados de masa, y el lagrangiano se desacopla, quedan lagrangianos separados, las coordenadas normales en mecánica tienen el mismo rol, separan nuestro lagrangiano con una suma de lagrangianos, ya no están todos los términos mezclados unos con otros, sino queda todo diagonal, y posteriormente vamos a hacer un problema, que lo vamos a dejar la mitad hoy y la otra mitad en la clase siguiente, sobre un problema de pequeñas oscilaciones, simplemente para introducir lo que es la matriz modal y las coordenadas normales. Muy bien, entonces, como resumen de la clase anterior, si se acuerdan habíamos visto todo esto, esto es lo que habíamos llegado después de mucho desarrollo de distintos términos, partiendo del lagrangiano, y darnos cuenta de que el lagrangiano, bajo las suposiciones de pequeñas oscilaciones, si se acuerdan, nosotros en oscilaciones normales tenemos que el lagrangiano, el término cinético, vamos a ponerlo así como muy bien, término cinético que depende de las coordenadas puntos, y el término del potencial que depende de las coordenadas generalizadas, Q. La gracia en pequeñas oscilaciones era primero darnos cuenta de que existían puntos de equilibrio estático y que eran estables, y eso nos permitía, como las nuevas perturbaciones van a ser variaciones, pequeñas perturbaciones en torno a las coordenadas generalizadas, donde este es el punto de equilibrio, y como son muy pequeñitas, nosotros podíamos escribir el lagrangiano como, bueno, la parte cinética, en función de las velocidades de las coordenadas generalizadas perturbadas, y un término que está asociado a segundas derivadas que le llamamos b chico, que dependía de las coordenadas al cuadrado, ya que a la potencia 1 se hacía 0 porque buscábamos un punto de equilibrio, entonces la fuerza generalizada era 0, y el término constante no nos interesa porque el término constante no afecta a la ecuación de movimiento de Euler-Lagrange en el contexto lagrangiano, y los términos de orden de orden NQ directamente los despreciábamos porque íbamos a trabajar en pequeñas oscilaciones, y de ahí, partiendo de esa base, sacábamos todo lo de adelante, o sea, básicamente el término es idéntico en general, esto lo escribamos como una M chica, y los términos cuadráticos en las velocidades. O sea, eso era como el resumen de lo que hicimos en la clase anterior. Entonces, con esas matrices, que son las matrices que nacen de la expansión para las distintas coordenadas perturbadas, uno podía desarrollar lo que eran los modos normales, que básicamente los modos normales estaban asociados con los autovalores, o un problema de autovalores y autovectores de un sistema de matrices donde las matrices son los términos del laranjiano dependiendo de de las velocidades y de los coordenadas de las coordenadas generalizadas. En el sentido que el problema se reducía a que esta matriz V, que son las distintas componentes que dependían de las coordenadas generalizadas, por un vector, tenían que darnos un autovalor por la matriz M, que es la que sale del término cinético, por otro autovector, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparecían estos términos Z, vectores Z, que eran vectores complejos, porque salía mucho más sencillo resolver la cuestión diferencial con una extensión analítica en coordenadas complejas que tratar de resolverlo en caso real. Entonces, una de las cosas importantes de la clase anterior es el hecho de que como esto es lo que yo quiero resolver y una de las condiciones importantes es que estos vectores Z, sub-T o sub-S que dependen del valor del autovalor son complejos. Es el hecho de que yo los puedo normalizar a un vector que es real por una fase compleja. De tal manera que Z es rho, que es un vector real, y phi sub-S más o menos porque están relacionados con la parte positiva o negativa del asunto como número complejo. Entonces voy a tener distintas fases. ¿Qué hace el hecho de que existe el vector rho? Que si el vector rho lo vuelvo a aplicar sobre esto, si se dan cuenta aquí, la fase y la fase de acá se van a cancelar, la fase daga con las fases también se cancelan, y bueno, aquí no porque la definición, y esto al final se reduce que el mismo problema de antes que estaba en función de Z se puede resolver en función de rho. En el sentido que tengo rho, v por rho igual el valor, la frecuencia al cuadrado por M por rho. Y para la ortonormalidad que antes era con los dagas, ahora simplemente con los vectores reales transpuestos. O sea, el vector transpuesto por la M por el otro vector igual a a la delta de Kronecker o básicamente a la delta de Kronecker. Después vamos a ver para qué sirve. Y a todo eso era simplemente para poder decir que la solución de nuestro sistema, el Z, el vector Z complejo, lo podíamos describir como modos de exponenciales complejas con una fase E a la I omega ST con un término constante de tal manera que esto era una serie de Fourier pero compleja donde estas constantes iban a estar definidas en parte con estos mismos vectores rojos. ¿Qué es lo importante? O sea, de la clase anterior una cosa importante que obteníamos o que queríamos es que el vector eta que es el vector con todas las coordenadas generalizadas que queremos que son las que son las perturbativas de la energía original corresponde a la parte real de Z y eso significa que tendríamos que hacer un medio de Z o más Z conjugado para obtener la parte real. Si hacemos eso si hacemos esa combinación para que nos dé los números reales lo que vamos a tener es que tenemos que ir sumando con igual potencia en omega S ya que no tiene sentido sumar E a la I omega S con E a la I omega T entonces sumamos con esta porque lo podemos factorizar o sea esta que está aquí con esta que está acá ya que tiene el mismo exponente E a la I omega S y esta que está aquí con esta que está acá cruzado si lo sumamos y hacemos simplemente este término para encontrar la parte real lo que vamos a tener que Eta S va a depender de una constante por coseno de omega S más fi S más que básicamente eso sale de la de los si se acuerdan el Z más y el Z menos llevan esa fase que les decía esa fase que está ahí se manifiesta como un una pequeña traslación en el coseno eso ¿por qué lo escribimos como coseno? ya que coseno de omega T más fi S si usted hace la prostaféresis para separarlo en seno y coseno le va a quedar la típica expansión de coseno de omega T más una constante seno de omega T entonces simplemente así queda un poquito más compacto pero cada vez que vean un coseno de algo que en función del tiempo más una constante eso se va a traducir en senos y cosenos y entonces este la parte real simplemente si hacemos el álgebra nos va a dar estas dos expansiones una en fi S más y una en fi S menos y que tomando en cuenta que la parte real o sea los eta y la parte chi que es la parte imaginaria del z según el recono asumimos de que z se iba a separar en una parte real más una parte imaginaria simplemente donde la parte imaginaria va a ser una solución igual a esta pero para los otros términos siempre imaginario nos vamos a dar cuenta que en realidad para poder definir bien el eta solo necesitamos dos constantes la constante CS y la constante FIS o sea aquí aparecen cuatro porque dos de estas constantes están relacionadas con las constantes de chi o sea si aquí escribiéramos chi sub s nos va a aparecer el ROE y nos van a aparecer otras combinaciones de estas mismas constantes entonces simplemente por generalidad como un número real depende de dos grados de libertad básicamente aquí le estamos poniendo todos los dos grados de libertad en la constante y en la fase del coseno y claro y después el eta total es la suma de todos los eta s esto es para cada s para no tener que haber trabajado con la suma del inicio sino que básicamente estamos diciendo que las coordenadas generalizadas eta son una suma de distintas subcoordenadas generalizadas que dependen de una cierta frecuencia y de una cierta fase básicamente cuando tenemos una lo que ustedes han visto en muchos otros cursos que tenemos que el sistema evoluciona según sus modos normales por ejemplo en una cuerda cuando ven los primeros casos de una cuerda en una guitarra una cuerda en una guitarra va a tener ciertos modos normales que son determinados por cuántos nodos tiene la cuerda para distintas frecuencias y cualquier solución cualquier forma que tomen la cuerda de la guitarra va a ser una superposición de los distintos modos esto que está pasando acá es lo mismo como estamos viendo pequeñas oscilaciones pero de forma genérica donde tenemos n coordenadas generalizadas estamos diciendo que este vector de coordenadas generalizadas se puede componer como sumas de distintos modos normales de esas n coordenadas generalizadas realmente una guitarra pero con n cuerdas por llamarlo de alguna manera bien ahora vamos a empezar a aterrizar después de esta parte de autovalores ya aterrizamos ya no van a ser n coordenadas generalizadas sino van a ser un poquito menos n-1 la otra cosa que es importante para poder resolver cualquier problema para entender la evolución de un sistema son las condiciones iniciales y como las ecuaciones de movimiento se acuerdan eran eta 2 puntos más algo eta la ecuación de movimiento la ecuación de voler laranja del sistema para poder resolver esa ecuación diferencial necesitan determinar lo que es la posición inicial en tiempo cero y la velocidad en tiempo cero o en otro tiempo pero tienen que haber dos condiciones dos condiciones una para la posición y otra para la velocidad como esas condiciones básicamente están relacionadas con esto ya que son la solución eso significa que si yo evalúo eta en cero voy a poder determinar lo que son las combinaciones de los parámetros al inicio cuando t igual a cero y si tomo hago la derivada de este término y lo evalúo en cero voy a poder saber también cómo se componen las distintas los distintos los distintos modos en términos de las mismas constantes s y phi s entonces si yo sé cuál es la posición inicial de mi cuerda en mi n coordenada generalizada y cuáles son la posición inicial de mi cuerda pero del sistema y la posición y la velocidad inicial del sistema en términos de la eta punto en cero entonces si yo quiero determinar cuánto vale phi s y c s lo que tengo que hacer por ejemplo sabiendo de que estos vectores ro son ortogonales cuando actúan sobre m de la misma manera que a veces ustedes hicieron con una serie de Fourier o una composición con un vector en una base determinada es el mismo juego o sea vale decir vamos a hacerlo con calma si yo tengo un vector x que depende de una cierta combinación de coeficientes y digamos que estos vectores estamos pensando en en vectores tipo vectores estándar y esta es nuestra base entonces yo sé que puedo determinar mi vector x si yo conozco como cuánto valen los a sub potas porque esta base la tengo la otra gracia que tienen estos vectores unitarios es que si yo hago producto punto entre ellos son ortogonales o sea me da una i y una j entonces la forma de poder obtenerlos a sub j sería si hago producto punto del vector x con uno de los elementos de base eso va a traducirse que bueno aquí la j va a pasar para acá aquí nos va a quedar ek punto ej y esto se va a transformar en una delta kj y la delta kj solo es distinto de cero cuando k es igual a j entonces esto va a significar que el elemento jésimo el coeficiente jésimo de esta expansión es simplemente el producto punto entre el vector unitario y el vector original x ya acá está pasando lo mismo acá está pasando lo mismo si se dan cuenta esto que está acá como ahora el punto es que esta matriz m es quien nos define que cosa es es ortogonal y que cosa no es ortogonal es básicamente la misma idea yo hago producto punto con el vector tésimo y como esto es una suma o sea por el vector tésimo por m y como esto es una superposición de de ro sub s cada vez que se encuentre un t con un con un s nos va a tirar una delta o sea para ponerlo de nuevo por ejemplo con el eta si yo conozco eta cero y eta cero es la suma de estos ro s c s c s coseno de fi s entonces si yo esto lo multiplico por la derecha o sea por ese lado lo multiplico por m esto me va a quedar m eta y eso va a ser básicamente la suma de de m de m ro s c s digamos este es un vector c s coseno lo que sea y después lo multiplico por la derecha bueno o algo el producto punto con un vector ro le voy a poner ro k para que no se ro k traspuesto entonces me va a quedar ro k traspuesto actuando sobre m sobre eta cero y eso me va a quedar ro k traspuesto por m por ro s por c s etc 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 y esto que está acá según la definición que fuimos desarrollando en la clase anterior esto es una delta k s y por lo tanto para el único valor que tiene sentido es cuando s es igual a k y por lo tanto este término simplemente va a ser c k coseno de fi sub k entonces esta operación nos sirve para determinar la combinación de c k con coseno de fi k tenemos dos parámetros en principio uno para cada s pero son dos y la otra ecuación que nos sirve para determinar los dos parámetros sería haciendo lo mismo multiplicando por ro t por m actuando sobre eta punto y así obtenemos dos ecuaciones con dos incógnitas ya que los omega t supuestamente ya los conocemos ahora están arbitrariamente puestos como omega t pero los vamos a calcular cuando hagamos el ejemplo primero vamos a calcular los omega y después vamos a intentar hacerlo de las coordenadas las soluciones ya entonces eso es importante si tengo las condiciones iniciales y sé cuáles son mis vectores ro s y mis omega s yo puedo determinar las constantes los coeficientes que van enfrente de los cosenos y las fases que van dentro de los cosenos y los senos básicamente dos ecuaciones toda incógnita es un problema que se puede resolver ya entonces una cosa importante desde ese entonces es el hecho que uno puede introducir un concepto que se llama la matriz modal que la idea de la matriz modal es decir si yo tengo n autovectores estos vectores ro y no los quiero andar multiplicando uno por uno lo que puedo construir es una matriz de esos vectores en vez de poner el vector en vez de poner el vector hacer el caso para el vector uno, dos, tres, cuatro, cinco por separado por ejemplo si quiero hacer en vez de poner el vector t m va voy a dejar t omega t m eta por ejemplo en vez de querer hacer omega t por este omega t para encontrar cada uno de los coeficientes quizás lo que podría hacer es que si yo tengo el vector lo voy a poner abajo el uno el dos el tres el cuatro etc hasta n lo que yo quiero hacer es que como estos son vectores o sea son objetos que son así lo que yo quiero hacer agruparlo en una sola matriz tal que esta matriz la matriz que se llama matriz modal es simplemente una matriz donde la primera columna es el vector ro uno la segunda columna es el vector ro dos la tercera columna es el vector ro tres etc etc hasta el vector ro n de tal manera que es una matriz y una matriz de n por n porque como tenemos n coordenadas generales y n autovectores va a ser una matriz cuadrada de n por n cuál es la gracia de la matriz modal que básicamente son las propiedades de la de la de los autovalores de los autovectores ya que cada autovector es ortogonal consigo mismo o sea es ortogonal con con los otros son ortonormales forman una base ortonormal si yo hago el a traspuesto por la matriz m por la matriz a lo que voy a obtener es la matriz identidad que es básicamente la misma idea de escribir eso cuando lo escribíamos así ro s igual la delta de s digamos que ahora esto es una matriz se extiende como una matriz traspuesta producto punto o sea multiplicado por la m por el otro van a ser todas las combinaciones de tal manera que vamos a llenar la matriz identidad entonces simplemente lo que estamos haciendo es agarrar todos los vectores ro agrupándolos en un objeto que es la matriz modal de tal manera que tenemos propiedades un poquito más matriciales como que nota la matriz identidad en vez de estar trabajando con las deltas de Croninger para arriba y para abajo un poco también para sacarle provecho a la notación vectorial a la notación matricial y vectorial bueno que otra cosa importante tiene la matriz modal el hecho de que si nosotros la aplicamos sobre v o sea ya vimos que si ya vimos que si la aplicamos sobre m nos da la identidad pero el otro elemento que tenía el laranjiano era la matriz v que era la matriz que salía del potencial que era el que aparecía de las ecuaciones de movimiento al inicio ese que está acá esa matriz que está acá que salía de las derivadas parciales con respecto a cada una de nuestras coordenadas finalizadas esa matriz que está ahí cuál es la gracia que nos va a servir la matriz modal es el hecho de que si nosotros hacemos un sándwich con la matriz modal sobre la matriz v debido a que la matriz modal o los elementos de la matriz modal están relacionados con los autovalores y están relacionados con las ecuaciones de movimiento del sistema si se acuerdan las ecuaciones de movimiento tenemos que el matemático ahí en la mitad nosotros teníamos que resolver v menos o más perdón omega cuadrado m por un vector tenía que ser cero ya entonces digamos que si esto es el autovalor s esto es el autovector s o sea que resuelve el sistema entonces claro esto en realidad nosotros tenemos n para arriba tenemos la misma matriz más el primer autovalor al cuadrado por m por el primer vector y acá llegamos hasta el enésimo con la misma cosa con el omega n al cuadrado entonces si yo tengo esta matriz que está acá y eso es igual a cero y la multiplico por la derecha por el vector décimo traspuesto voy a obtener omega traspuesto por la matriz v esto que está acá en la matriz n o sea el vector n más el vector traspuesto traspuesto t omega n cuadrado m ro n ya y de nuevo si simplemente nos damos cuenta que esta cosa en vez de la matriz en vez de los vectores podría ser la matriz modal porque simplemente lo extiendo al lado y lo voy haciendo el sándwich entonces claro aquí yo voy a tener la matriz modal traspuesta por el vector v que cada vez el v se va transformando en un v no sé hay un v así por la matriz modal más aquí esto aparece la matriz modal de nuevo la matriz modal traspuesta por omega ahora omega depende de cada elemento o sea cuando este cuando esto es debido a que este con este se transforma en una delta en la identidad pero no es una identidad donde aparece el mismo omega en todo porque cada cada entrada es un omega distinto porque cada autovalor en principio es distinto entonces esto es lo que sale aquí aparece una matriz la voy a poner así grande una matriz que le voy a llamar WD que es básicamente una matriz diagonal donde tiene el autovalor 1 el autovalor 2 el autovalor 3 el cuadrado etc está el autovalor n el cuadrado y esto es 0,0 y bueno y viene la matriz m y n más la matriz modal y esto es igual a 0 el punto es que este término que está acá se va a transformar en la matriz identidad hay que expandirlo un poquito pero básicamente este término que está acá vamos a ver una página o sea yo tengo A traspuesto V A más la matriz identidad nos va a quedar esta matriz omega D por la matriz identidad igual 0 con un menos perdón y lo que va a significar es que básicamente la matriz modal actuando sobre V nos va a dar una matriz diagonal con la frecuencia en el medio o sea van a ser la matriz que diagonaliza nuestro sistema se dan cuenta así para abajo entonces ahí tenemos una ganancia porque la matriz modal primero que nada nos diagonaliza la matriz de masa porque nos da la identidad de hecho más que la diagonaliza nos entrega la identidad directamente y además la misma matriz modal nos diagonaliza el potencial la matriz potencial de tal manera que es una propiedad interesante ahora ¿de qué nos sirve la propiedad interesante? que nos permite definir lo que se conocen como las coordenadas normales las coordenadas normales van a ser las mejores coordenadas para un problema de pequeñas oscilaciones ¿cuál es la gracia de las coordenadas normales? que se definen en términos de los vectores normales que son la matriz modal y de tal manera que por ejemplo el vector eta lo vamos a escribir como la matriz modal por este vector de las coordenadas normales básicamente son los rho cada rho multiplicando por una por una coordenada normal entonces vamos a ver para acá entonces ¿qué quiere decir las coordenadas normales? significa que el eta vector o el eta 1 la primera coordenada normal va a ser una combinación de cada uno de los vectores rho 1 por el zeta 1 o sea el elemento 1,1 de este y el elemento y el zeta 1,2 por el zeta 2 etcétera 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 de tal manera que lo que estamos logrando es decir que en realidad el movimiento en pequeñas oscilaciones lo podemos descomponer como una serie de movimientos independientes que no se interfieren que son los modos normales de un sistema por ejemplo cuando hay una cuerda el modo fundamental evoluciona independientemente del primer armónico del segundo armónico del tercer armónico cada uno evoluciona a su forma lo que estamos haciendo acá con la matriz modal es decir que en realidad las coordenadas generalizadas originales las vamos a descomponer como una combinación lineal de modos y cuál va a ser la ventaja de la descomposición por ejemplo si decimos que eta es la matriz modal por zeta y la inversa o sea que zeta va a ser la matriz modal transpuesta por m por eta podemos agarrar nuestro laranjiano original que este era el laranjiano original cuando hicimos todas las expansiones y que si lo transformamos en notación vectorial significa eta punto transpuesta por la matriz m por eta punto menos eta transpuesta por la matriz v por eta o sea esta es la granjiano que se veía feo es simplemente multiplicación de dos matrices con vectores un sándwich de dos matrices con los vectores eta o con los vectores eta punto ¿cuál es la gracia? que si nosotros agarramos de que eta es la matriz modal por el vector z y lo reemplazamos lo que vamos a obtener debido a que la matriz modal transpuesta por la matriz m por la matriz modal es la identidad y la misma matriz en v nos da una matriz diagonal en frecuencia lo que estamos logrando es que el laranjiano se transforme en el vector eta punto multiplicado con el vector eta o sea por el vector z y que el término el potencial sea una sea una o el vector de los z multiplicando un vector una matriz diagonal con un vector z eso significa que aquí el laranjiano lo estamos escribiendo como una serie de n laranjianos completamente desacoplados tenemos el laranjiano para el z1 para el z2 para el z3 para el z4 etcétera 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 porque es el que separa el laranjiano en laranjianos libres este sería como el laranjiano libre y ese w o sea el omega sería como el término de masa en el contexto de partículas en este nada que ver porque esta es la frecuencia fundamental del modo entonces el punto es que el hecho de haber partido del problema de oscilación el problema completo lo expandimos en pequeñas perturbaciones con respecto a las coordenadas generalizadas que teníamos originales y después nos damos cuenta que esas coordenadas generalizadas perturbadas quizás no son las mejores coordenadas que podemos encontrar una cierta combinación lineal de esas coordenadas de tal manera que podemos desacoplar todos los movimientos de nuestro sistema y eso lo vamos a ver cuando veamos el ejercicio el caso que vamos el ejemplo que vamos a ver no sé si ahora no todavía no después de que básicamente como les decía como el lagrangiano ahora se ha transformado en n lagrangianos independientes la solución o sea hacemos la ecuación de movimiento de esos n lagrangianos nos van a dar n ecuaciones de movimiento completamente desacopladas el z1 no tiene idea de lo que está haciendo el z2 lo que sí que vamos ahora a tener n ecuaciones diferenciales completamente independientes una de la otra y nosotros sabemos resolver las ecuaciones diferenciales en una dimensión porque este era el primer caso z2 igual a menos omega cuadrado por z esto es un seno o un coseno entonces lo que estamos teniendo es que la solución de nuestro sistema el z va a ser una combinación bueno ni siquiera una combinación va a ser n coeficientes que no saben para cada movimiento con n frecuencias que para cada modo va a tener su propia frecuencia no se mezclan aquí las coordenadas y n es fácil por lo tanto la solución las coordenadas generalizadas van a ser cada modo cada cada coordenada generalizada cada coordenada normal va a tener su propia evolución completamente independiente de las otras coordenadas normales lo que no podemos decir de las coordenadas originales la eta la eta estaban todas coplas estaban mezcladas porque había una matriz que no era diagonal esta al ser todo diagonal significa que tenemos completamente podemos separar separar cada uno de los modos y que es más nosotros aquí para hacer la analogía que estamos hablando con la cuerda aquí así podríamos ver el problema de una cuerda que si nosotros partimos una cuerda en el modo fundamental la cuerda se mantiene en el modo fundamental si partimos la cuerda en el segundo armónico la cuerda evoluciona siempre en el segundo armónico no se pasa al tercer armónico ni se pasa al cuarto se queda siempre en la misma oscilación esto es lo que está pasando de eso si nosotros partimos nuestro sistema solamente con C1 distinto de cero el modo era cuando uno tomaba la cuerda y seguía oscilando por las otras dos partes y si la tomo por dos partes sigue oscilando por tres lados diferente claro pero una evolución y los modos son donde yo las tomo ¿cierto? pues al revés o sea cada modo en el sentido cuando tiene una cuerda cuando tiene una cuerda el modo fundamental es que solamente tiene una onda estacionaria de esta forma cuando tiene el primer armónico es que tiene una onda que tiene un nodo en la mitad y después se regresa y así etcétera etcétera estos que están acá serían lo equivalente a las coordenadas Z porque yo puedo poner la cuerda en el modo fundamental y la cuerda en el modo fundamental se va a mantener en esta posición no va a cambiar a los otros modos y mientras lo mismo pasa para allá las coordenadas eta debido a la matriz modal sería una combinación de modos entonces por ejemplo podríamos tener una cuerda que hace así esa cosa va a ser una combinación del modo fundamental más un medio en el modo fundamental más un tercio del primer modo más ocho octavos etcétera 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 de los otros modos entonces este modo nosotros lo ponemos aquí empieza a evolucionar pero después se va a aparecer el eta 1 después de un tiempo se va a aparecer al eta 2 a la coordenada eta 2 y al eta 3 y van a estar moviéndose de eta en eta mientras que los modos fundamentales tú los pones en un modo y mientras desactiva el resto solamente ese modo al que sobrevive se mantiene en el tiempo repitiéndose 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 ola y están intentando ayer pero tenemos ola y la ponen en cierta frecuencia pero después cuando van a chocar van a volver pero queremos hacer una ola más grande por lo tanto empezamos a hacer resonancia y cuando no queremos hacer resonancia empezamos a empezar a pegar más modos y en la ola empiezan a hacer cosas distintas es como esto ahí se están mezclando varios modos claro pero esos serían los eta bueno es una combinación de si tiramos un eta está todo haciendo resonancia después le pescamos otro y hay dos eta hasta el que está que va viniendo el nuevo y después le pesamos un tercero para que empiece a volverse luego y tenemos treta juntando a ese poco es una combinación lineal de modos fundamentales pero claro con la piscina es distinto porque la onda en una piscina no necesariamente van a ser lineales forma una línea de la piscina no 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 que sea línea sino me refiero a la perturbación de la piscina porque esto vale en pequeñas perturbaciones tú tienes una piscina que es casi plana por el agua y las perturbaciones son chiquititas que no forma olas que se rompan son así como ondas como ondas planas ondas de sonido mientras no sean tan grandes que rompan la parte lineal del problema porque por ejemplo las olas del mar las olas del mar son no lineales si fuera una onda normal la ola no se rompería pero se rompe porque la velocidad de la onda de arriba de la ola es distinta a la velocidad de abajo de la ola entonces empiezan todos esos por eso digo mientras está en el régimen de pequeñas oscilaciones aunque sea una piscina aunque sea un tambor o una cuerda una piscina con alitas pequeñas claro claro si son ondas grandes ya empieza a romperse el problema entonces el punto importante es eso que si nosotros conocemos los modos normales la matriz modal esa matriz modal nosotros la podemos multiplicar la podemos multiplicar por el vector de los modos de las coordenadas modales normales perdón y vamos a tener la solución así directo o sea si tenemos eta los roe los roe estos son de la matriz modal y los cs todo este término extra es simplemente lo que está asociado a la coordenada normal básicamente un problema de álgebra a este punto es un problema de álgebra lineal entonces como ejemplo para empezar vamos a hacer la primera parte del ejemplo con lo que queda de la clase vamos a resolver el problema de dos péndulos acoplados por una cuerda por una perdón por un por un resorte entonces el problema es algo así tenemos los resortes que están a una separación D o sea su eje está a una separación D y el largo natural del resorte también es D eso es importante porque si no nos vamos a volver locos resolviendo el problema y el largo de los péndulos es L y tenemos masa M y el constante K de resorte ese es como el setup básico para este problema no lo sabemos o sea porque vamos a estar primero en el caso de pequeñas oscilaciones o de grandes oscilaciones y después si fueran así estarían los dos haciendo así y el resorte nunca se no dicen no cambia nunca porque el resorte nunca se estira por eso en principio tú pones el sistema como quieras andar o sea no es necesario que yo cada vez que muevo los péndulos tengo que moverlo todo al mismo tiempo yo puedo mover solo el péndulo 1 y que el otro empiece a reaccionar con el péndulo 2 o los tiro al eso va a estar reaccionado con las condiciones iniciales nosotros queremos caracterizar cuáles son sus frecuencias su modo normal y cosas así muy bien entonces que es lo primero cuando uno tiene un problema completo debe encontrar el lagrangiano completo del sistema y para esto ustedes ya más o menos pueden visualizar que el lagrangiano va a ser su parte cinética y que para el caso de los de los péndulos acoplados por un resorte su parte cinética es exclusivamente la parte relacionada con los péndulos vamos a despreciar que el resorte tiene masa o sea no hay una parte cinética para el resorte en sí entonces el término cinético va a ser un medio de ml cuadrado por theta theta 1 punto cuadrado y theta 2 punto cuadrado que equivale a las velocidades que equivale a las velocidades de cada uno de estos objetos de masa m manteniendo que el radio es constante y vale l ya y después tenemos que agregar las energías potenciales que tiene el sistema por un lado tenemos la energía potencial del resorte que va a depender de la distancia relativa que haya entre la masa 1 y la masa 2 ya que el resorte siempre va a estar en línea recta entre esos dos puntos y también tenemos la energía potencial debido a la a la gravedad que eso depende básicamente de cada uno de la posición que se encuentre cada uno de los péndulos porque ahí el resorte no no contribuye de ninguna manera el término de gravedad es fácil porque básicamente es la altura entonces si si tenemos que el sistema tenemos que si tenemos que nuestro resorte está ahí y este es el resorte uno o sea este es el péndulo uno tenemos el vector uno que está ahí y el vector uno es básicamente si eso es teta uno y eso es i y j esto va a ser básicamente l por el horizontal va a ser seno de teta seno de teta uno por j1 por itongo y el vertical va a ser simplemente menos coseno de teta uno por j tongo que sería simplemente la posición donde se encuentra la m entonces ya más o menos pueden intuir que como la energía potencial gravitatoria es mgh en ambos casos va a ser un mg donde h va a ser menos l por coseno de teta y ahí va a botar la energía potencial gravitatoria de un péndulo y del otro péndulo en la suma de la toda energía potencial entonces y eso sería el 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 caso el caso de la energía en este en este punto muy bien entonces esto es la parte trivial del problema porque sabemos que la gravedad y cómo funciona la parte cinética la parte un poco más complicada es la parte del resorte porque estamos primero escribiendo el laranjiano full aquí no hay pequeñas oscilaciones primero tenemos que escribir el sistema completo en el caso del resorte como bien sabemos el largo del resorte el largo natural del resorte es distancia d igual que la separación entre los puntos de anclaje del péndulo y la energía potencial de nuestro resorte va a ser un medio de k por d menos la distancia entre las dos masas y todo eso al cuadrado ya le había anticipado que la posición del vector 1 es l por seno teta 1 y todo menos coseno etc y la posición del vector 2 que es necesario para encontrar la distancia relativa entre los el vector relativo y posteriormente la distancia relativa entre los dos de las dos masas de los péndulos va a ser en este caso d en el caso horizontal va a ser d porque esta es distancia d y lo que nos suma ese poquito extra que va a ser seno l seno teta 2 entonces la horizontal tiene esa la distancia y en vertical como no estamos contribuyendo el punto de anclaje están a la misma altura va a ser simplemente menos l coseno teta 2 por j entonces juntamos hacemos la calculamos lo que es el vector relativo y el vector relativo simplemente es las coordenadas y tongo con las coordenadas y tongo con j tongo y la distancia es simplemente la raíz cuadrada de los cuadrados de cada uno de sus componentes o sea esto es suma vectorial de toda la vida lo que hicimos al principio del curso de nuevo y bien y ahí con eso tendríamos lo que sería el problema completo el aranjeno completo que sería este que está acá que sería un medio de ml cuadrado teta punto uno cuadrado etcétera etcétera el término gravitacional mgl coseno de teta uno coseno de teta dos menos un medio k de menos la distancia dos uno al cuadrado y todo eso al cuadrado donde r do uno es toda esta raíz cuadrada que se ve fea entonces si queremos estudiar este mismo problema en el contexto de pequeñas oscilaciones vamos a encontrar primero tenemos que encontrar lo que son los puntos de equilibrio porque las pequeñas oscilaciones solo existen si es que sabemos sobre qué tenemos que hacer la perturbación si estamos en un punto que no es de equilibrio no tiene sentido tratar de hacer pequeñas oscilaciones entonces este este laranjiano tenemos para eso tenemos que encontrar lo que son sus puntos de equilibrio sus puntos de equilibrio en principio en este caso por simetría como son dos péndulos que están a distancia de y el resorte tiene largo natural de el punto de equilibrio va a ser que los péndulos estén completamente relajados si el resorte tuviera un largo natural más grande o más chico que la distancia de anclaje nuestros nuestros péndulos estarían ya sea así si el si el resorte tuviera un largo natural más grande o quizá para adentro debido a que el resorte tendría que estar habría una compensación entre todas las fuerzas lo que da la tensión lo que da la gravedad lo que da el resorte de tal manera encontrar los puntos donde la fuerza neta es cero bien entonces para encontrar las fuerzas o los puntos donde queremos anotar si se acuerdan tenemos que hacer las fuerzas generalizadas que son la derivada del potencial con respecto a nuestras coordenadas generalizadas que estamos usando en este caso que son los ángulos theta1 y theta2 y queremos igualarlo a cero encontrar la solución para igualarlo a cero aquí ya sabemos que tienen que ser theta1 igual a theta2 igual a cero porque por simetría es la situación de mínima energía pero no necesariamente en todos los casos nuestra primera que los coordenadas generalizadas sean cero significa que el sistema tiene el punto de equilibrio siempre en cero si se acuerdan como lo vimos un poco hace muchas clases el problema del tranvía que se movía con una cierta aceleración y había un péndulo dentro un nuevo punto de equilibrio no era en theta igual a cero sino que eran theta igual que dependía de la razón de la aceleración de gravedad y de la aceleración del tren en este caso como está quieto todo es theta1 y theta2 pero si uno quisiera hacer el análisis y encontrar los puntos porque a priori uno no sabe uno tendría que hacer distintos tipos de 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 entendimiento por ejemplo hacer un un diagrama de de corrientes que significa ver hacia donde apuntan las fuerzas generalizadas estos son vectores q1 coma q2 o graficar el potencial y tratar de ver donde se encuentra la zona donde se encuentra el potencial el valor del potencial más pequeño ya que queremos que sea el punto de de equilibrio eso es lo que tengo acá en el en el matemática no vamos a poner en 200 no lo vamos a poner en 100 150 entonces por ejemplo aquí yo tengo el mismo problema definido el laranjiano con su con con todas sus componentes completamente definidas que está acá bueno esto es lo de los valores simplemente por por darle valor si nosotros hacemos las derivadas de nuestro potencial en función de las coordenadas q1 theta1 y theta2 obtendríamos lo que son las fuerzas y lo que yo les mostraba antes si yo simplemente evalúo para un set de parámetros en este caso que están aquí que g es 9.8 el largo es 0.1 metro k es 0.7 m1 y d1 simplemente por darle valores obtenemos que esto que está acá que el gráfico de de los puntos de la evolución de estos de estos objetos por otro lado como les decía si hacemos lo mismo para el potencial obtenemos esto que está acá donde nosotros podríamos analizar donde se encuentra el mínimo del potencial y también podríamos intentar hacer distintos cortes sobre el potencial para ver si realmente es un mínimo y tiene una cierta simetría por ejemplo aquí el primer caso el gráfico bueno el primer gráfico es que el gris que está coincidente con otra línea estamos diciendo que theta2 es 0 y solamente hacemos la evolución en theta1 en el otro decimos que theta1 es 0 y simplemente theta2 es el que varía simplemente nos estamos guiando nos estaríamos guiando por ejemplo por distintas líneas nos estamos moviendo una línea que pasa aquí cruzando otra que viene por acá arriba y la otra 2 que son con las diagonales de esto eso es lo que estamos haciendo con estos gráficos que están acá y estos son los perfiles y en todos los casos cuando el parámetro theta es 0 es el mínimo del potencial entonces como que ahí tenemos una con una confirmación visual que esto está pasando o sea de que el mínimo del potencial en este caso ocurre cuando los dos ángulos son 0 entonces una vez que sabemos eso podemos linealizar el sistema porque ya encontramos el punto de equilibrio entonces si sabemos como les decía entonces nuestras nuevas coordenadas generalizadas o las coordenadas perturbativas del sistema van a ser que las coordenadas antiguas van a ser el punto de equilibrio más la perturbación y en velocidades van a ser exactamente las mismas porque no hay una velocidad o sea la velocidad aquí no es el punto de equilibrio no es un punto de equilibrio dinámico un punto de equilibrio cuando hay velocidad 0 un punto de equilibrio estático y eso que va a significar que ahora como nuestras coordenadas son las eta nosotros tenemos que expandir nuestro laranjiano en segundo órdenes en eta que era básicamente lo que hacíamos cuando hacíamos la serie de Taylor del potencial el término constante más la primera derivada que iba a ser 0 porque estamos en el punto de equilibrio más las segundas derivadas y ese laranjiano es lo que está acá escrito y es lo que tengo acá calculado o sea me refiero como yo les digo si tengo el problema lo que puedo hacer es linealizarlo hacer las series de Taylor del potencial total en este caso los separé en la parte del resorte y la parte de gravedad y nos da que este es el potencial linealizado o sea segundo orden en bueno aquí le puse teta pero son los de estas y después de eso básicamente sabiendo como es nuestro laranjiano linealizado o en este caso en cuadrático que sería el problema uno de la tarea ustedes parten con el etán un laranjiano de esta forma habría que proceder a calcular lo que son las matrices M y las matrices V para poder construir lo que son los modos normales etcétera etcétera entonces la matriz M son básicamente las derivadas parciales con respecto al término cinético con respecto a los términos eta punto si hacemos esa derivada que la tengo acá si hacemos esas derivadas que básicamente son triviales por el hecho de que de que si vemos el laranjiano eta 1 está solo con eta 1 no hay términos mezclados entonces cuando yo derivo con respecto a eta 1 es simplemente ML2 y lo mismo si hacemos con eta 2 entonces eso va a significar que nuestra matriz de masa es simplemente ML por la matriz identidad en este caso están completamente separados y eso quiere decir que básicamente los péndulos están separados el movimiento de un péndulo no depende cinéticamente del movimiento del otro péndulo por la interacción del potencial sí pero cuando están solitos cuando el potencial lo despreciamos cada uno de los movimientos es independiente diría que están acoplados de alguna forma por ejemplo en un péndulo doble como que es el de la tarea tú tienes que la matriz es distinto porque en un péndulo doble tú tienes un péndulo y el otro péndulo depende de donde se encuentra este entonces el movimiento de este sí afecta al movimiento de ese ahí ya no tienen un péndulo entonces y en los términos del potencial la matriz v simplemente el mismo procedimiento pero con derivadas parciales sobre la matriz el potencial del laranjiano con respecto a las coordenadas eta en vez de la eta en este caso sale una matriz no diagonal por el hecho de que si nos fijamos en el potencial el potencial si hay términos de mezcla estos no estos están cada uno separados por su por su cuenta pero aquí como es eta1 menos eta2 al cuadrado va a estar el término 2 eta1 por eta2 entonces claro esas derivadas cruzadas son las que las que se van a manifestar en los términos fuera de la diagonal que son estos menos kl o menos kl cuadrado que lo pueden ver de acá l kl cuadrado o sea aquí va a estar s con s con s nos va a dar el kl cuadrado o sea de aquí viene el término fuera de la diagonal y los términos de la diagonal van a depender de mgl y de kl cuadrado porque aquí con los eta1 este cuadrado nos va a tirar un eta1 cuadrado y un eta2 al cuadrado y ahí están los términos entonces aquí tenemos que el potencial de esto o sea la matriz de la matriz v tiene esta pinta no diagonal bien entonces quiero lo primero una vez que uno construía lo que era la matriz m y v lo que quisiéramos intentar ahora encontrar lo que son las frecuencias fundamentales del sistema y las frecuencias fundamentales del sistema simplemente es resolver el polineómedo dado por el determinante de v menos w cuadrado m igual a 0 que es este determinante que está acá y si calculamos un determinante que este por este menos este por este que es el cruzado es lo que tengo acá calculado aquí yo calculo las matrices con matemáticas y les pregunto que le digo que me haga el determinante y que lo resuelva y lo que voy a obtener básicamente que básicamente que este polinomio que está acá pero ya pueden ver que necesitamos que eso se haga 0 y necesitamos que esto de acá se haga 0 para que todo tenga sentido entonces lo que vamos a tener es que las frecuencias fundamentales de nuestro sistema simplemente van a ser dos una que es raíz de g por l que sería la frecuencia fundamental de un péndulo simple y el otro sería la frecuencia fundamental que es 2k partido por m más g partido por l estas dos frecuencias tienen una razón de ser la frecuencia fundamental que sea g partido por l está relacionado de que los dos péndulos se están moviendo de forma sincronizada donde el resorte no está ejerciendo ningún trabajo están los dos moviéndose uno para cada lado al mismo tiempo entonces como están en sincronía el movimiento va a ser el del péndulo simple el otro va a estar relacionado a que es la oscilación debido a que el resorte está haciendo el trabajo y la oscilación o sea ahora un problema donde el resorte se está alargando y contrayendo a medida que oscilan los otros los otros péndulos ¿ya? entonces la siguiente parte que es encontrar los modos normales lo va a buscar para la siguiente clase hasta ahora simplemente lo trivial es o sea o lo mecánico de un problema de pequeñas oscilaciones es determinar el lagrangiano completo encontrar los puntos de equilibrio hacer las perturbaciones y construir las matrices V y M y resolver el determinante para encontrar la frecuencia y a la parte de los modos normales lo vamos a hacer en la próxima clase porque tiene su detalle pero lo importante es que aquí tiene un ejercicio donde pueden practicar esto y en la tarea los primeros dos son básicamente que lo tienen que repetir lo tienen que repetir otro anillito para que lo para que tengan un problema para resolver otra cosa importante que se me olvidó al inicio de toda la clase aprovechando de que el ah no es que no lo cambié bueno no importa para la clase siguiente lo vamos a ver entonces el punto eso que claro tiene ahí un problemita del fete pero los problemas en pequeñas oscilaciones se reducen en todos los casos a un problema de álgebra lineal y eso es lo bonito del problema puede ser el problema el anageno más complicado pero bajo pequeñas perturbaciones siempre se va a comportar como dos matrices y como mucho el cálculo es mecánico matemática puede ser una buena herramienta para sistematizar el cálculo no hay que hacerlo siempre a mano se viene en rueda de matemática se ha denunciado por matemática al resultado y lo imprimió le puse disolva y lo imprimió y lo imprimió y lo imprimió